Angry Birds Journey será genial, creo. Muy buenos días, tardes o noches, y bueno, estamos en un video más para el canal, y en esta vez será algo más rápido. Es que sí, Robio acaba de anunciar que va a sacar un nuevo juego de Angry Birds llamado Angry Birds Journey, que actualmente se encuentra en las tiendas digitales de Estados Unidos, Finlandia, Canadá y otros países. Que bueno, a mi parecer se me hace un juego bastante tierno y simpático. Pero lo mejor de todo es que será un juego de tirachinas, así es amigos, ya no va a ser otro putzle como Angry Birds se acostumbraba actualmente. Si ven la jugabilidad de este juego ya se habrán dado cuenta y a lo que me refiero. Y lo que más me sorprendió es que el diseño de personajes de los Angry Birds y de los cerdos se parecen a los de Vera. Es en serio, si ven el diseño de personajes de este juego y ven el diseño de personajes de Vera, se darán una sorpresa enorme. Aunque el problema aquí es que a pesar de que va a ser un lanzamiento suave a los países que he mencionado, pues el camino que va Robio con sus juegos no es tan bueno. Si uno se ha dado cuenta, la mayoría de juegos de Angry Birds actuales que Robio estaba preparando, actualmente los descontinúa o deja de continuar el desarrollo de estos juegos. Tal es el caso aquí de Angry Birds Legends. Sí, me alegro bastante de que hayan cancelado este juego. Pero también otros juegos que prometían mucho como Angry Birds Island. Sí, Angry Birds Island no se veía tan mal, pero no se veía tan bien, eso sí. Pero también, como este juego se trata de un lanzamiento suave en muy pocos países y el camino que va Robio con sus juegos, pues también es muy probable de que el juego no dé la luz y se cancele. Pero no es tan probable después del todo, ya que Robio ha hecho un juego parecido llamado Angry Birds Casual, pero que con el paso de los tiempos ha estado en muchas etapas. Y esta es una de ellas, Angry Birds Casual ha ido a Angry Birds Journey. Y bueno, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de este juego. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Si quieren más videos así, denle like, comenten y suscríbanse. Bye bye. Chau. Chau.